¿Qué es la tarea de pedagogía de los comandantes de las FARC? ¿Qué es la tarea de pedagogía de los comandantes de las FARC? Creo que el paso que se da es importante y ayuda a restablecer la confianza en el avance de los diálogos de paz. Esperamos que con esta decisión además se pueda lograr ese propósito de que al contrario de lo que se decía al comienzo de estos diálogos, de que iba a haber fisuras y divisiones en las FARC, el movimiento completo se desmovilice y se desarme que será la mejor noticia para el país en los últimos 50 años. Y esperamos que los negociadores avancen rápidamente en estas tres semanas para cumplir con el cronograma y que tengamos un acuerdo definitivo de fin del conflicto el próximo 23 de marzo.